Seguimos en desayunos informales y ya tenemos del otro lado conectado vía Zoom al Intendente de Florida. El Departamento de Florida pasó en los últimos días de cero casos a más de 30. La Intendencia tomó medidas y también emitió un comunicado en el que relató que algunos de los casos tuvieron origen en partidos de truco, en reuniones en los que se compartieron botellas, vasos. ¿Qué fue lo que pasó en Florida, Intendente? Hola, ¿qué tal? Buenos días. La verdad que somos noticia, lamentablemente, después de 9, 10 meses de un manejo impecable en cuanto a los resultados, no teníamos casos o teníamos uno aislado, pasamos de tener uno a cinco brotes que determinan que al día de ayer había 37 casos y esperamos que en estos días siga creciendo, lamentablemente. Efectivamente, estamos muy preocupados porque esos cinco casos que vinieron de otros lugares generaron un contagio masivo y rápido e intenso en función de una actividad social múltiple, se mezclan burbujas, todo lo que hemos escuchado que está en la antípoda de lo que tenemos que tener como conducta en estos días, sobre todo de máxima precaución. Así que, muy preocupados, hemos tomado medidas, primero por el convencimiento para recuperar y levantar la guardia, y otro lado, como principal organización pública del departamento, limitando también y desalentando las reuniones y las aglomeraciones, y también suspendiendo actividades deportivas, recreativas, culturales, que también eran una fuente de posible aglomeración. Guillermo, ¿están identificados los eventos que supusieron la superdifusión, pero también cuáles fueron los casos índices que originaron cada uno de los brotes? Sí, claramente está completamente identificado, hay un rastreo pormenorizado, y las recomendaciones que surgen en los informes del SECOEDA diario, desalentando ese comportamiento, surge de la misma ida y vuelta con los positivos, y con los contactos de los positivos. Así que, sí, está claramente identificado, son cinco casos madre, digamos, que a partir de ahí se desencadena en actividades deportivas, asociadas al fútbol, en el 33%, la tercera parte, un poco menos asociado a familias, a reuniones sociales intrafamiliares, y después casos, sobre todo, también sociales y laborales que generan, en ese caso, dos focos en el fútbol, dos focos familiares y un foco laboral. ¿Cómo viene siendo el tema, o cómo se viene monitoreando el tema de las fiestas clandestinas en Florida? También, estamos trabajando activamente... Ese ha sido un problema también, ¿no? Ese ha sido un problema, sobre todo, sí, si llamamos fiestas clandestinas a reuniones sociales que teníamos comportamientos de siempre. Tenemos que hacer cosas distintas, estuvimos durante ocho, nueve meses sin circular el virus, por lo tanto, todas las medidas precautorias allí, por supuesto que eran efectivas. Ahora que está circulando, tenemos que multiplicar el esfuerzo y la responsabilidad, porque creo que tenemos un concepto de falsa seguridad, como antes nos reuníamos, de a poquito nos fuimos acostumbrando a reunirnos, pensábamos que no pasaba nada, y ahora sí está pasando porque el virus anda y está. Entonces, esa es la diferencia. En reuniones, en reuniones sociales, en fiestas, estamos con la policía, con la Dirección Departamental de Salud, del Ministerio de Salud Pública, que es la Policía Sanitaria, que la legislación lo prevé así, la ley de creación del Ministerio, estamos tomando medidas, fiscalizando con la policía y remitiendo a la fiscalía como lo prevé la normativa vigente en esta emergencia sanitaria. Y bueno, y veremos qué consecuencias tienen estos casos. Una cosa que llamó la atención, Intendente, fue que gente que tenía síntomas no consultara con los médicos, no se hiciera analizar o hacer el test. Exactamente. Hay, sobre todo, los primeros orígenes, el caso cero, digamos, de los casos en Florida, en algunos casos expresó y manifestó que había experimentado síntomas y bueno, igual concurrieron a Florida. En ese sentido, generamos una investigación de vuelta con la Coordinación Directa del Ministerio de Salud Pública como principal actor en la Policía Sanitaria para eliminar todas las dudas que haya alrededor de todos esos casos y bueno, tener las certezas de instituciones que están asociadas, de grupos y sobre todo de individuos donde hay responsabilidades, queremos al menos esclarecerlos y bueno, actuar como corresponde. Sobre todo, ahora tenemos cuatro casos que generaron 40 contagios en estos días y seguirán creciendo. Si seguimos con este comportamiento y otros cuatro casos más, estamos por arriba del 150 sobre fin de año y queremos cambiar esa tendencia y depende del comportamiento de cada uno y todos nosotros. ¿Los casos están focalizados en la ciudad de Florida o también hay en otras localidades del departamento? En Florida y en una localidad al sur, 25 de mayo, hay aproximadamente el 50% de casos en cada uno de los dos epicentros. En 25 de mayo con dos focos y en Florida con los tres restantes que te comentaba. ¿Se plegaron a las recomendaciones del gobierno nomás o tienen alguna medida específica aplicada para el departamento? No, sí nos plegamos al gobierno, sí nos plegamos al Congreso de Intendente que tomó como propias las medidas del gobierno. De hecho, estamos fiscalizando algunas de las medidas del gobierno nacional junto con la policía y con el Ministerio de Salud Pública de los cierres de los pubs y los locales nocturnos, bares y demás a las cero horas de evitar aglomeraciones, del teletrabajo en las instituciones públicas. Pero nosotros incluso un par de días antes cuando veíamos que empezaban a crecer los casos en Florida, tomamos medidas asociadas a eso. Bajamos la presencialidad de funcionarios y de contribuyentes en el 50%, generamos teletrabajo, generamos trámites online de la medida de lo posible y cierre de actividades deportivas, incluso más allá de lo que sugirió el gobierno nacional. Y bueno, estamos también generando operativos en espacios públicos para disuadir, primero convencer de que no nos aglomeremos y después con la policía, policía caminera, con el propio cuerpo inspectivo de la Intendencia, estamos generando controles de tránsito y controles también de aglomeraciones. Campañas publicitarias asociadas, desinfección en espacios públicos para también generar sobre todo el mensaje claro de que tenemos que cuidarnos de que el virus está instalado y tenemos que obrar en consecuencia. ¿Cuántas personas están encuarentenadas en este momento? Estamos pendientes de 200 hisopados, 200 encuarentenados esperando los resultados en el eje de los 200, pero cada caso positivo genera un círculo de contactos que también tienen que incorporarse. Nosotros tenemos nuestro servicio sanitario móvil exclusivamente con el prestador público de salud, CONACE, destinado exclusivamente a hisopados y a control de test positivos y el prestador privado de salud, la Cooperativa Médica de Florida, tiene también un centro que ha instaurado para el manejo claro. Nuestro centro de monitoreo departamental de la Intendencia está a la orden del Ministerio de Salud Pública para, si es necesario, incrementar el número de seguidores, de rastreadores y bueno, tenemos allí el personal disponible 24 horas, ya se ha sido capacitado en el fin de semana para que bajo la orden del Ministerio de Salud Pública estén al seguimiento en función de que si estos 5 brotes o algún brote más que puedan surgir, hace falta multiplicar la capacidad de rastreo. ¿Cuál es la situación económica y social del departamento? ¿Cómo ha pegado la pandemia en estos campos? Y como en todos lados, por suerte la actividad agropecuaria, que es la principal actividad económica del departamento, no se ha visto interrumpida por el COVID, pero sí estamos frente a una situación de emergencia climática, de déficit hídrico que sí está afectando. Pero respecto al COVID, sí ha habido una bajante clara de la actividad comercial, sobre todo en estas fechas además, donde es un mes de pico alto de ventas. En ese sentido estamos, por suerte, los comerciantes han tenido la responsabilidad suficiente de generar la suspensión de actividades propias de estas fechas al aire libre, de ferias y demás, para incentivar el consumo. Pero sí, ha pegado, en cuanto a la intendencia, la recaudación se vio afectada por el 50% de lo previsto durante dos, tres meses de la pandemia, ya por el mes de mayo. Y luego volvió a la tendencia de lo que era una proyección de ingresos a la baja, por supuesto, por la situación económica complicada y restrictiva que ya veíamos previo a la pandemia. ¿El agua que ha caído en los últimos días, que ha sido poco, ha logrado paliar en algo el déficit hídrico que está atravesando el país en general? No sé cómo está Florida en particular en ese aspecto. Florida está en una situación compleja, por lo que hemos interactuado con autoridad del Ministerio de Ganadería, Cultura y Pesca. No es la más crítica del país, pero sí es la segunda en orden de prioridad. Esta última agua de estas últimas horas en realidad ha sido insuficiente, ha cambiado un poco el estado de ánimo, sobre todo de los productores y demás, pero ha sido insuficiente y bueno, estamos frente a una situación climática compleja cuando el precio internacional de los productos asociados, leche, grano y demás, está firme, tenemos este revés climático que afecta también el estado de ánimo y la toma de decisiones de gente que arriesga para producir. Volviendo a la pandemia, ¿cómo ha visto la reacción de la gente de Florida ante el aumento de casos y las medidas anunciadas? ¿Ha respondido? Hay dos comportamientos. Uno ejemplar, el que agradecemos profundamente, el de, por ejemplo, las instituciones como la Liga de Fútbol, que ha suspendido todas las actividades a pedido nuestro, no fue necesario ejercer la autoridad sanitaria, la de comerciantes, como decía recién, que tenían actividades donde se juegan gran parte de las ventas del año, la han suspendido de manera responsable de instituciones públicas y privadas que han dado las señales, de familias, por supuesto, y de individuos también. Pero también tenemos el otro comportamiento que estamos padeciendo el concepto de falsa seguridad. Creemos como tuvimos nueve meses con el virus, con el coronavirus en todo el territorio, y en Florida no entraba, generamos la falsa seguridad de que no va a llegar. Y ahora eso explica la explosión que nosotros lo venimos diciendo y declarando hace 15 días. Podemos pasar de un caso a 70 en un abrir y cerrar de ojos, y bueno, y eso se debe a un comportamiento que aún no tenemos en 100% de los floridenses de controlar. Sobre todo, la ida a reuniones sociales, dejar la despedida de año para dar una bienvenida del 2021 con bombos y platillos. Suspendamos todas las actividades sociales. Por más tímidas que sean, evitemos los contactos y la interrelación con amigos que hace tiempo no nos vemos. Mantengamos el contacto del círculo cercano, íntimo, que es la manera de mitigar la propagación del virus. Se gastaron toda la protección que les había dado San Cono en estos meses, ¿no? Sí, algunos dicen eso. Con Andrea, la ex intendente, bromeamos mucho que ella anduvo bien y creo que ella tenía un contacto directo con el santo o con la virgen de los 33, que nosotros no logramos mantener. Y bueno, pero efectivamente la fe también en Florida, que es muy especial para San Cono incluido, creo que nos está jugando en este caso, nos está poniendo a prueba y bueno, y vamos a multiplicar también la fe porque nos necesitamos todos juntos y también a San Cono. Entendente, ojalá la gente entienda que hay que cuidarse para que no tenga efectos en la salud, pero también en lo social y en la economía y que todos podamos salir adelante. Gracias por este contacto. Gracias a ustedes y bueno, les agradezco mucho el espacio. Y efectivamente, creo que son estos fines de semana, previo al 24, evitemos este fin de semana que viene o la previa, reunirnos con círculos sociales que a lo mejor lo podemos dilatar algún mes más. Y bueno, ese creo que tiene que ser el mensaje que ahí manifestamos la solidaridad que tanto nos enorgullece como uruguayos y como floridenses. Así que muchas gracias y que tengan buena jornada. Gracias. Un abrazo. Nosotros vamos a ir ahora...